Algarete, 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 Algarete No somos un estilo, somos una fusión No somos un estilo, somos una fusión No puede ser que tan fácil tú mentiste Como niño tonto creí lo que dijiste Juegas con mi vida sin importarte nada Ahora que te olvides sabrás con quién jugaba Stylebit Que te olvides sabrás con quién jugaba ¡Gracias!